que dice que cuando utilizamos estos fármacos aumenta el metabolismo, aumentan los cuerpos cetónicos y cuando el corazón utiliza cuerpos cetónicos como energía es mucho más eficiente esta energía, por lo tanto mejoramos el metabolismo cardíaco y esto parece que es especialmente interesante en pacientes con insuficiencia cardíaca aunque esto como he dicho al principio es una hipótesis no tenemos los factores relacionados con el volumen, los factores relacionados con el volumen como veremos parece que son al menos en el tema de insuficiencia cardíaca los más claramente relacionados con su efecto beneficioso, además reducen la presión arterial y la presión arterial sabemos que es muy beneficioso y por último los relacionados con el sodio, en el sodio sabéis que el intercambiador sodio-hidrógeno estos fármacos ejercen un papel muy favorable sobre ellos y las últimas teorías también van por ahí y pueden hablar un poco del efecto beneficioso en el paciente con evidencia cardíaca por lo tanto aparte por supuesto de los efectos en el riñón pero yo me voy a centrar más en los cardiovasculares cardíacos no renales pero bueno lo único así que el único artículo que se basa en datos del estudio EMPARREC y que analiza qué factores de los del EMPARREC de los que se analizaron en el EMPARREC son los que más se relacionan con esa reducción de la mortalidad cardiovascular parece que los cambios en el volumen plasmático son los que más claramente por lo menos en este estudio de Silvio Insucci son los que más se relacionaron con ese efecto beneficioso sobre la mortalidad cardiovascular por lo tanto muchas ideas muchas teorías muchas posibilidades pero de momento lo que más cerca está del efecto beneficioso son los cambios en los marcadores de volumen plasmático esa reducción del volumen plasmático que parece que ejercen estos fármacos desigualdad de volumen plasmático que haces en este sentido de ser mejor documentalmente tomate con el volumen plasmático que es el valor positivo en el volumen plasmático de volumen plasmático Gracias.